Queridos amigos, al iniciar nuestro programa de Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor. En primer lugar, que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo, pidamos que el Señor hoy nos bendiga, bendiga a nuestra familia, bendiga a nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos. Un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, de nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos. Y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñandellara Ñe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñandellara Ñe, un espacio de reflexión donde compartimos con el padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial Zacayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandellara Ñe Dominical. Como siempre, la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece. A través de la palabra suya, a través de las lecturas que pedagógicamente la iglesia nos presenta cada domingo. Y hoy es también fiesta de un gran santo de la iglesia, uno de los más grandes de la iglesia. Quien es? Es justamente San Antonio de Padua, 13 de junio. Muy bien, queridos hermanos, además de felicitarle a todos los hermanos franciscanos. Entonces, él era dominico antes, después le siguió a Francisco. Es muy interesante, uno de los grandes predicadores de la iglesia. Y hay gente que ya llevo hecho esa gracia, para poder predicar y llegar al corazón de la gente. Eso es lo más importante. San Antonio de Padua dice que tenía ese don de mover el corazón. La mente de las personas. Qué lindo que es eso. Pero desde la palabra de Dios. Entonces, es una gracia y es un don, pero porque él lo ha vivido y lo ha sentido. Era también doctor de la iglesia y entonces tenía ese conocimiento de la palabra de Dios. Primero desde un conocimiento de estudio, pero después también desde un conocimiento espiritual, de una experiencia de vida. Y bueno, vamos a reflexionar hoy en este día. Estamos ya en el décimo primer domingo, número 11. Décimo primer domingo del tiempo ordinario. Entonces, ya hay que asomar a ver a todo lo que hemos vivido con tanta fuerza. Y después, últimamente, la Santísima Trinidad. Después, hemos vivido el cuerpo y la sangre de Cristo. Y después, entonces, ahora estamos viviendo o retomando de nuevo lo cotidiano, donde nosotros tenemos que santificarnos y mostrar que hemos vivido los tiempos fuertes. La primera lectura del día de hoy lo tomamos del profeta Ezequiel. Ezequiel quiere decir fuerza de Dios. Varete, venían de llana, invarete, dice Ezequiel. Capítulo 17, versículo 22 a 24. Así habla el Señor. Yo tomaré la copa de un gran cedro, cortaré un brote de la más alta de sus ramas y lo plantaré en una montaña muy elevada. Lo plantaré en la montaña más alta de Israel. Él echará ramas y producirá frutos y se convertirá en un magnífico cedro. Pájaros de todas clases anidarán en él. Habitarán a la sombra de sus ramas y todos los árboles del campo sabrán que yo, el Señor, humillo al árbol elevado y exalto al árbol humillado. Hago secar al árbol verde y reverdecer al árbol seco. Yo, el Señor, lo he dicho y lo haré. Qué linda que es esta profecía, ¿verdad? De Ezequiel. El Señor mismo, utilizando, ¿verdad? Estos son los lenguajes bastante que nosotros decimos, ¿verdad? De la antropología. Antropomórfico se llama esto. Forma del hombre. Dios que asume la forma del hombre. Como un jardinero en este caso, ¿verdad? Peñandellana o Aeteo y Ollapota. Va a ser como un jardinero, ¿verdad? Capaz de cortar, capaz de trasplantarnos, de cuidar un brote. Es Dios el que está haciendo. Es Dios el que está diciendo, ¿verdad? O por lo menos ponemos, por eso decimos, antropomórfico. Forma del hombre. Dios que habla. Dios que trabaja. Dios que corta. Dios que tala. Dios que trasplanta. Pero lo interesante es, y esto tendríamos que subrayar en este domingo, es la confianza que tiene Dios en nosotros. Porque Él está diciendo justamente que Él confía en este brote y confía también en su trabajo mismo, lo que está haciendo el jardinero. Yo confío en este brote que está ahí arriba, es decir, lo más lindo, lo elemental, lo fundamental que tiene el hombre. Y es justamente, desde ahí, Él confía también en el trabajo que Dios puede realizar en nuestra vida y que Dios realiza en nuestra propia vida, queridos hermanos. Y así entonces, es el Señor el que nos da la fuerza, el Señor el que riega, el Señor, que le da en este caso la fuerza para que ese retoño, para que eso que Él ha trasplantado pueda crecer, para que poco a poco se pueda convertir en un árbol frondoso. Y después ya te habla de los frutos, ¿verdad? Porque justamente te decía, ese árbol, al final de cuentas, ¿qué es lo que tiene que hacer? Él echará ramas, dice. Después producirá frutos. Estas son consecuencias de un crecimiento de acuerdo a lo que el Señor nos está proponiendo. El cristiano que produce frutos. Muchos otros elementos de esta naturaleza tenemos también en la Biblia, en el mismo Evangelio, cuando Jesús dice que al árbol se conoce por sus frutos. O sea, estas son las consecuencias. Ese retoño que comienza a crecer, ese retoño, esa rama que he plantado ahí, que comienza entonces a echar sus ramas y a dar frutos, quiere decir que es el cristiano. Ahora entonces se está refiriendo directamente al pueblo de Israel. Ahora por lo menos Ezequiel, la fuerza de Dios, que quiere decir, justamente se está refiriendo a este signo de su pueblo, al pueblo de Israel, al pueblo judío. Que aunque de cierta manera el pueblo, recuerden, cuando Ezequiel está escribiendo, era un pueblo que había sufrido mucho. Es un pueblo que había pasado por circunstancias dificilísimas en su vida, históricamente hablando. Estamos hablando de historia. Incluso nosotros eso lo podemos aplicar a nuestra vida de país, de región. Hay caos y cornetas que se ponen al frente, lastimosamente, de nuestros gobiernos, que nos dirigen, que nos dirigen. Y entonces que nos llevan verdaderamente, más que a salir adelante, nos llevan a la pobreza, cada vez más pobres, cada vez más necesitados, cada vez más en la ignorancia, etcétera, etcétera. Y entonces esto es lo que está denunciando el profeta Ezequiel. Pero entonces está diciendo, yo, el Señor, dice, yo voy a cortar, yo voy a trasplantar, yo lo voy a cuidar. Yo voy a estar verdaderamente con mi pueblo. Y ahí está en teñatea, veí, pero ya es endumia, ya es chamia, yema. ¿Y quién es ese yo? Dios, evidentemente. Pero Dios no lo va a hacer de una manera, ¿verdad? Como un angelito, como cosas extraterrestres, extraordinarias que va a venir. Él va a actuar. Él va a actuar a través de nosotros. Y eso tenemos que nosotros despertarnos, abrir los ojos, sentir y ver que la palabra de Dios nos llama entonces a un compromiso. Este pueblo entonces que estaba maltratado, humillado, según ese quien logrará ponerse en pie, ¿verdad? Y mostrar lo que Dios ha hecho por él. Entonces, queridos hermanos, vamos a reflexionar. Estamos en el tiempo ordinario, decíamos. Estamos en el décimo primer domingo del tiempo ordinario. Por lo tanto, es el tiempo en que nosotros tenemos que comenzar a dar fuerza, a levantarnos. Es el tiempo en que nosotros tenemos que utilizar todas las gracias que Él ya nos ha donado para hacer el bien a los demás, para hacer el bien a nuestra comunidad. Por lo tanto, a nuestra familia, a nuestro país. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañeé Dominicado. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el Libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñan de Yarañeé. Todos invitados, no se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñan de Yarañeé. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi capitán Bado, Ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñan de Yarañeé ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981-505-036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñan de Yarañeé, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, desde las 20 y 30 horas, estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñan de Yarañeé. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981-505-036. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Más informes para poder hacer con nosotros. Más informes para poder hacer con nosotros. Más informes para poder hacer con nosotros. Vía te contemplas totum deficir. Visos actos gustos sin deparitos, sedauditos sólo a todo credito. Vía te contemplas sin deparitos, sedauditos sólo a todo credito. Vía te contemplas sin deparitos, sedauditos sólo a todo credito. Vía te contemplas sin deparitos, sedauditos sólo a todo credito. Vía te contemplas sin deparitos, sedauditos sólo a todo credito. Vía te contemplas sin deparitos, sedauditos sólo a todo credito. Vía te contemplas sin deparitos, sedauditos sólo a todo credito. Vía te contemplas sin deparitos, sedauditos sólo a todo credito. Vía te contemplas sin deparitos, sedauditos sólo a todo credito. Vía te contemplas sin deparitos, sedauditos sólo a todo credito. Vía te contemplas sin deparitos, sedauditos sólo a todo credito. Vía te contemplas sin deparitos, sedauditos sólo a todo credito. Vía te contemplas sin deparitos, sedauditos sólo a todo credito. Vía te contemplas sin deparitos, sedauditos sólo a todo credito. fuertes le llamamos nosotros. Los dos tiempos fuertes de la vida cristiana, de la vida litúrgica, de la vida de fe del cristiano es la Navidad, el nacimiento, la encarnación de Dios en nuestra historia y la pasión, muerte y resurrección del Señor. Estos son los dos elementos, las dos columnas esenciales sobre las que giran toda nuestra vida cristiana. La vida del nacimiento quiere decir un Dios que nos ha matado y que entra en nuestra historia. Y la vida entonces de la pascua, es decir, de la resurrección es aquella que nosotros anhelamos. Suspiramos decimos nosotros por esa resurrección. Salir de todo lo que significa implica la muerte, salir de todo aquello que implica y significa para nosotros. Una nación que valga la pena, ¿verdad? Nosotros mismos somos los que vamos a construir. Y eso es lo que estábamos diciendo en esa primera lectura. Ya es a mí, esta segunda lectura que nos propone de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, nosotros nos sentimos plenamente seguros, sabiendo que habitar en este cuerpo es vivir en el exilio, lejos del Señor. Pero nosotros caminamos en la fe y todavía nos vemos claramente. Si nos sentimos plenamente seguros y por eso preferimos dejar este cuerpo para estar junto al Señor, en definitiva, sea que vivamos en este cuerpo o fuera de él, nuestro único deseo es agradarle. Porque todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba, de acuerdo con sus obras buenas o malas, lo que mereció durante su vida mortal. Entonces, queridos hermanos, aquí escuchando a San Pablo, todo este texto nos orienta en lo definitivo, lo definitivo de nuestra vida, hacia dónde camina, qué es lo que nosotros tenemos que buscar. No está simplemente entonces aquí en el día a día, en lo presente, sino que lo presente es lo que va formando y va colocando el cimiento para nuestra vida del futuro. Si nosotros queremos poner una comparación, podemos comparar con, no sé, el estudio de una lengua, por decirlo, si yo quiero estudiar inglés, cuando engañe voy a estudiar el inglés, bueno, uno a uno, ¿eh? Hay palabra por palabra. Pero lo que hoy estoy haciendo en el presente, y hoy estoy formando, voy memorizando, voy poniendo el cimiento, entonces me va a servir el día de mañana para que yo, entonces, pueda hacer una oración normal, pueda hablar en ese idioma y así sucesivamente. Cualquier estudio, quiero ser ingeniero, bueno, en el probatorio, en el examen de ingresos, 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 y la base, poné ahí con esas materias que te exigen y que te piden, y después comenzar, primer curso, segundo curso, tercer curso, cuarto curso, y en la medida en que eres azar de joven, en la medida en que vas poniendo la base, ese conocimiento te va ayudando, y cualquiera, eso es en el sentido antropológico, en el sentido humano, cómo nosotros vamos aprendiendo y cómo vamos acumulando, entonces, esas informaciones que nos sirven a nosotros, ¿verdad?, para afianzarnos y sobre todo para proyectarnos también en nuestra vida. Bueno, ahora miremos un poco en el sentido espiritual, lo que el Señor justamente nos está diciendo es que nuestra vida no está aquí en el presente, sino que eso que estamos haciendo en el presente pone las bases para lo que viene. De cierta manera, todavía, nosotros, aquí en el presente, no estamos viendo ya el resultado. La llanta ya es llana, la llanta ya es llana, y casi en una forma automática, pero en la medida en que va pasando el tiempo, si es que no desististe, si es que no te quedaste en el camino. No es tampoco yo me voy y me inscribo a un curso, y después nunca aparezco, nunca estudio, y después, no, es porque pasó nomás el tiempo. El curso te dice, este curso dura cinco años, andéñeis que viene el primer día, pero nunca andé hoy, dentro de cinco años, vos vas a tener títulos, andé y bueno, a pesar de que en nuestro país parece que hay esas posibilidades, lastimosamente, lastimosamente, y título va, pero nunca te voy a ir, bueno, pero en fin, y eso es como estamos, ¿verdad?, estamos como nosotros. Pero en realidad, cuando la vida cristiana es una vida cristiana seria, te está diciendo que este es el proceso, no es tanto entonces lo que nosotros vivimos aquí en el presente, sino que el presente lo vamos realizando como un empeño, y lo vamos haciendo ahora, como una forma en que nosotros nos comprometemos con la vida, pero hacerlo ahora, porque si no lo hacemos ahora, en este presente, el futuro, ciertamente, que estamos poniendo en riesgo, estamos poniendo en riesgo. Entonces, es aquí donde nosotros estamos viviendo, y ese pasado que se va formando, porque el presente, en la medida en que lo voy realizando, va quedando como base, y queda el pasado. Entonces, la base de todo para mi futuro es justamente el pasado, decimos nosotros. Está muy en relación presente, pasado y futuro. Entonces, en la medida en que nosotros somos responsables, J. Quaye, mamá, dice, a pesar del año en Dereco, B.P. en la vida cristiana, a ni na la ni mo, entonces que todo cae del cielo, a llevar. Hay muchos que esperan así, ¿verdad? Y no nos queremos esforzar, no queremos dar eso que verdaderamente es esencial para la vida cristiana. Ahora, este caminar en la fe, no hace que dejemos de atender nuestra realidad, ¿verdad? O sea, el presente, porque miramos para ese futuro. Pero eso no quiere decir que nosotros dejamos de mirar la realidad, al presente, sino que vivimos este presente, pero poniendo nuestra mirada en el futuro. Qué lindo que es esto. Y ojalá lo entendamos, ¿verdad? Porque desde el aspecto espiritual es eso lo que nos da la fuerza para crecer, para esforzarnos, para seguir luchando y en el futuro justamente ser buenos cristianos, honrados ciudadanos. Volvemos enseguida con más Ñandellarañeé Dominical. Queridos amigos, Ñandellarañeé Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñandellarañeé responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñandellarañeé. Por el año de la Eucaristía, Ñandellarañeé ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981-505-036 Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad, panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería, supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Cásica de Itambado, Ciudad de Luque. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. ¡Gracias! Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñandé Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñandé Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñandé Yarañe Dominical. Nosotros estamos reflexionando en este décimo primer domingo del tiempo ordinario, de lo cotidiano. Los tiempos fuertes, Navidad, Resurrección, que son los elementos sobre los que circulan estas dos columnas, sobre las que circulan, estas realidades nuestras, los tiempos fuertes y que nosotros lo vivimos hoy en la vida del cada día. Bueno, entonces estábamos diciendo que aquí, en esta tercera lectura, vamos a encontrar también las propuestas del Señor para poder llevarlo a la vida cotidiana. Y vamos a ver desde el Evangelio de San Marcos lo que el Señor hoy nos regala. Capítulo 4, 26 al 34. Jesús decía a sus discípulos, El reino de Dios es como un hombre que echa la semilla en la tierra, sea que duerma o se levante de noche y de día. La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra por sí misma produce primero un tallo, luego una espiga y a fin el grano abundante en la espiga. Cuando el fruto está a punto, él aplica enseguida la hoz porque ha llegado el tiempo de la cosecha. También decía, ¿con qué podríamos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola nos servirá para representar? Se parece a un grano de mostaza. Cuando se la siembra, es la más pequeña de todas las semillas de la tierra. Pero una vez sembrada, crece y llega a ser la más grande de todas las hortalizas y extiende tanto sus ramas que los pájaros del cielo se cobijan a su sombra. Y con muchas parábolas como estas, les anunciaba la palabra en la medida en que ellos podían comprender. No les hablaba sino en parábolas, pero a sus propios discípulos en privado, les explicaba todo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, qué lindo que es este evangelio. Aquí está entonces la fuerza del reino, la fuerza de esa semillita que el Señor va sembrando. Siembra en el mundo, siembra en nuestro corazón y de por sí la fuerza, ¿verdad?, del reino es la que nos mueve, queridos hermanos. Pero también tenemos que ser conscientes porque entonces eso nos está diciendo que somos nosotros quienes tenemos que seguir sembrando. Hay una frase interesante que dice justamente hacer el bien sin mirar a quién. No va directamente, ¿verdad?, con lo que estamos diciendo, pero más o menos la frase que nosotros encontramos más o menos nos explicaría eso, ¿verdad? porque quiere decir que en la medida en que nosotros vamos sembrando la palabra de Dios sin interesarnos cuándo, dónde y cómo, eso después también produce su fruto. Y ese es el fruto importante que nosotros tenemos que mirar porque vamos a encontrar como siempre el capítulo 4 también. Aquí nosotros ya estamos desde el versículo 26, pero si uno lee antes del capítulo 4 desde el 1 en adelante, nosotros encontramos la famosa siembra que hace el sembrador que va tirando las semillas en diferentes lugares y va cayendo, ¿verdad? Y algunos que caen cerca del camino el pajarito enseguida se lo come y lo lleva, es decir, hey, superficial, eso no entra nada. Y las cosas de la vida hacen que absolutamente uno ni se interese por la palabra de Dios. Después está el otro extremo, ¿verdad? Los dos extremos son interesantes, uno nada y el otro dice siento por uno la tierra buena. Pero después también estaban los intermedios, ¿verdad? Estaba el que cae entre piedras y está el que cae entre espinos, entre piedras y bueno, es un poco superficial y como no tiene una buena formación evidentemente que dice que surge un poco, crece algo, pero después como le falta fuerza, por eso es superficial. Entonces, ¿qué le pasa? Y bueno, se seca, no sigue, no puede, no encuentra, no encuentra más, no puede, la piedra es duro, es duro. Entonces, en esa situación es que muchas veces nosotros también nos encontramos. Y la segunda parte, ¿verdad? O sea, de esto de intermedio es la que cae entre espinos. Esto de entre espinos quiere decir que nosotros también podemos estar tan, 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 entonces, encedecidos, encerrados, incluso estamos muy este, influenciados por una realidad del mundo que eso nos aturde, nos ahoga, eso es lo que pasa. Bueno, eso es lo que es anterior. Pero ahora, nos dice, igual, ante esta situación ustedes cristianos, por favor, este, no se preocupen, ustedes tienen que sembrar, porque el que hace crecer a esa semillita es Dios. Confianza, confianza, porque dice, ustedes ni saben, ¿verdad? Sea que duerma o se levante de noche y de día, la semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo, sin que él sepa cómo. Entonces, por eso es que no tenemos que desanimarnos. Alguna vez, coña, ya ella se enseguida el resultado. No, o sea, ya poma, guripea, ya poma, guripea, ya poma, se va, 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 y así somos nosotros. Y rápido, ¿verdad? Nosotros ya queremos tirar la toalla y queremos decir, no, yo ya quiero dejar todo, no me interesa. El Señor nos dice, no, hay que sembrar. Él se levanta, sea de día o de noche, sea que duerma o se levante. El lluevo, are, mañala, la semillita de noche y de día, la semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. Después dice, la tierra por sí misma produce primero un tallo, luego una espiga y al fin grano abundante en la espiga. Entonces, es Dios quien hace crecer las cosas, queridos amigos. Por lo tanto, no tenemos que tampoco, por otra parte, elogiarnos, porque hoy hay algunos, hoy hay, se vea la llave, 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 se vea la llave. Y eso nos pasa a todos. Yo recuerdo, no sé si hubo una confesión en público, y por la televisión, pero algunas veces era cuando me iban a cambiar de un lugar donde uno trabaja, la gente, la gente, llamar a Nombata, Maygola Oguta, etcétera, etcétera. Bueno, a Haridé, me fui más de 10 años, me fui a estudiar, a Yuridé, esa comunidad creció cinco veces más de cuando yo estaba con ellos. ¿Qué quiere decir eso? Y bueno, quiere decir que entonces no somos nosotros, quiere decir que es la fuerza de Dios. Entonces hay que sembrar, 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 sembrar. Dios hará lo restante, o mejor dicho, Dios hace lo esencial y lo fundamental en la medida en que nosotros sembramos, porque no somos nosotros los que le damos ese seguimiento. O sea, ¿quién es el que sabe cuando esa persona se va convirtiendo? Cuando esa persona verdaderamente se dejó tocar en lo profundo por la gracia y la fuerza de Dios. Más a la peguada, ¿sí? Dígatú ya igual. Sí, gatuláñimo, que estás en 10, y se, gatúáño, y yo prometo, más de la peguada continúa. Lo mismo es. Sin embargo, hay otros que solamente escucharon esa palabra de Dios. Tal vez ni te dijeron nada, pero escucharon una palabra que les tocó en lo más profundo del corazón. A pegariré. Oye, bueno, oye, 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 pero mal homogéñue, entonces, y que le da crecimiento y es el Señor. Entonces, queridos amigos, no, 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 absolutamente en ningún momento tenemos que tirar la toalla. No nos desanimemos. Poner en manos de Dios y seguir sembrando, seguir sembrando. Ya después, Dios lo hará crecer y de nuevo, después, más adelante, habrá hermosa cosecha. Volvemos enseguida con más gente ñan de Yarañeé dominical. Por el año de la Eucaristía, ñan de Yarañeé ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. inscripciones e informes al celular 0981-505-036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Cásica de Tambado, Ciudad de Luque. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. ¿Cómo nosotros podemos llegar a esa misericordia de Dios a recuperar de nuevo ese amor grande entre nosotros? Dentro de la Iglesia se nos ofrece un sacramento tan lindo, tan espectacular que cada uno de nosotros tiene que experimentarlo para sentirlo. Ese que te da la paz en la conciencia el que te da la paz y la serenidad en la propia vida. Nosotros le llamamos confesión. La confesión es ese encuentro del hombre con Dios, del hombre consigo mismo y del hombre con los demás. La confesión es justamente reconocerse antes que nada en la propia limitación. Pero no es simplemente también reconocer la propia limitación sino que es decir desde esta limitación yo puedo volver a recomenzar y puedo hacer bien las cosas. La confesión no solamente entonces nos da esa paz interior sino que además de esa paz interior nos da la fuerza para que nosotros podamos seguir luchando y haciendo el bien. El bien para los demás, el bien para nosotros mismos y sobre todo el bien que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos para construir el reino suyo. Soy el Padre Víctor búsquenos en nuestras redes sociales Facebook e Instagram Queridos amigos estamos volviendo con Yande Yarañe e Dominical y como siempre entramos en este momento del segmento en que Yande Yarañe responde a las inquietudes a las preguntas de ustedes y aquí la pregunta muy interesante esto de el significado de la simiente es decir de la semilla se hará que quiere decir justamente después también al griego cuando se traduce esperma es decir todo lo que significa la vida todo lo que significa entonces la simiente de donde tenemos el origen esto sería entonces el significado de la palabra semilla después nosotros del hebreo sarah bueno vamos a mirar un poco ahora su significado para nosotros lo más importante dentro de lo que hemos escuchado también tanto en el evangelio del día de hoy parece que responde esta pregunta a todo un significado de la palabra de Dios en este decimo primer domingo también del tiempo ordinario la semilla de la vida divina porque en el fondo en el fondo aquí lo que estamos encontrando en esa parábola tan linda dice que se tira esa semilla la primera parte capítulo 4 pero después lo que hoy escuchamos en el evangelio del versículo 26 en adelante que nos muestra que esa semilla es decir la fuerza de Dios ese esperma o sea la fuerza de Dios que va generando eso es lo que quiere decir entonces también se nos presenta como esa semilla de la vida divina entonces querido papá querida mamá y todos nosotros verdad lo que tenemos que hacer y la parábola también nos enseñaba eso es que nosotros tenemos que lanzar verdad la simiente tenemos que lanzar esa semilla es la fuerza de Dios entonces la que después hará crecer porque la vida del espíritu para que tenga su crecimiento alguien tiene que ponerlo alguien tiene que sembrarlo si nosotros no lo sembramos no como como va a crecer incluso las parábolas anteriores es decir que tenemos del capítulo 4 del versículo 1 en adelante es mucho mejor verdad en el sentido de que nos presenta una parábola maravillosa porque dice que una del grupo de semillas cae al costado del camino pero esas no pueden crecer porque vienen los pagaritos y los hacen desaparecer los hacen absolutamente desaparecer quiere decir que ahí no hay ningún interés absolutamente ningún interés a eso nos quiere llevar por eso tenemos que pensar un poco como papá como mamá como comunidad que es lo que ofrecemos verdaderamente y como cuidamos para que esa vida espiritual de nuestros hijos de nuestros jóvenes reciban esa semilla o si nosotros luego estamos desinteresados si estamos desinteresados quiere decir que ni sembramos o sea esas semillas quedan ahí y vienen los pajaritos y comen o sea esos jóvenes esos niños no van a crecer nunca en el aspecto espiritual en el aspecto de su fe en el aspecto de tener las armas necesarias para afrontar la vida espiritualmente y algunas veces hasta da pena porque yo les puedo decir que parece que estamos hablando de balde pero no es que estamos hablando de balde yo les puedo decir que en muchas situaciones me he encontrado lastimosamente con personas con familias que han descuidado totalmente este aspecto por eso que la semillita la semilla hoy para nosotros tiene que ser entonces un motivo de reflexión para nosotros hoy tiene que ser un motivo donde nos ponemos nosotros mismos como comunidad como familia y digamos papá mamá que estamos haciendo que clase de semilla estamos lanzando sabiendo porque después viene el segundo aspecto que escuchábamos nosotros como es cimiento simiente de Dios ciertamente que ya de por si esa semilla tiene la fuerza necesaria pero tenemos que sembrarnos tenemos que sembrarnos ya era y por eso también le estaba diciendo a estos cristianos que no se tendrían que preocupar demasiado claro que ellos estaban ansiosos y el hecho de sembrar enseguida como que ya querían tener el resultado entonces por eso dice sea de noche sea de día sea que duerma sea que esté despierto esa semilla irá creciendo por su propia fuerza porque es la gracia de Dios quien ya ha puesto dentro de esa semilla la fuerza genética decimos nosotros para que poco a poco se vaya abriendo y nosotros en este sentido abriendo la vida abriendo al campo espiritual a fortalecernos y a formarnos entonces la semilla de la vida divina la simiente de Dios que ha sido sembrada en nosotros necesita crecer en nosotros para que crezcamos con el crecimiento de Dios con el aumento de Dios como vida y seamos transformados en vida a fin de llegar a ser materiales transformados en vida y llegar a ser preciosos para el edificio de Dios en la vida esto lo encontramos nada más y nada menos que en la carta que se escribe de San Pablo en varios versículos colosenses 2.19 por ejemplo o sea que esa semillita que nosotros sembramos ya de por sí dice con el aumento de Dios como vida seamos transformados en vida a fin de llegar a ser materiales preciosos para el edificio de Dios pero es la fuerza de Dios la que irá desarrollando es la fuerza de Dios la que está entonces dentro de esa semilla la semilla nosotros podemos entenderla entonces como el evangelio o la semilla podemos entender como ese material que nosotros vamos a ahora a diseminar vamos a lanzar vamos a sembrar en el corazón de nuestros jóvenes en el corazón de nuestra comunidad en el corazón de nuestra familia es allí donde tiene que pero sin ser personas que están ahí continuamente ávidas de saber qué es lo que pasa cómo va sino que con mucha sencillez sabiendo que esa semilla lo que necesita es que le acompañemos porque va a ir creciendo sola dice con la fuerza de Dios según la Biblia el crecimiento de la semilla equivale a una edificación el crecimiento de esa semilla es como una edificación cómo se edifica a ver un poquitito piensen un poco como se hace una casa yo poner los cimientos ah viste entonces por ahí va entonces es que vos te apuras yo hoy comencé a hacer el cimiento comencé a poner la primera palada y ya para la tarde para la noche ya quiero que todo ya esté construido ahí con todo esa casita que estoy haciendo no te va a llevar tiempo te va a llevar semanas meses hasta incluso años no sé cada uno ve un poco su realidad y ahí está qué clase de estructura es la que nosotros estamos formando y la semilla es así queridos hermanos la semillita que nosotros plantamos en el corazón de la sociedad la semillita de la palabra de Dios del evangelio va poniendo entonces ese cimiento por eso decía también el evangelio de San Marcos capítulo 4 sea durmiendo o sea despierto igual esa semilla va creciendo no sabe cómo no sabemos cómo pero sin embargo sabemos que la fuerza de Dios es decir toda esa energía genética que tiene esa semilla es la que se va desarrollando pero entonces nunca desanimarse sino que siempre tenemos que estar nosotros tenemos que estar allí plantando colocando todo lo elemental por una parte como elemento esencial debemos amar al Señor a fin de crecer amar al Señor a fin de crecer ir al Señor de forma decisiva e intencional para que nos conceda ese amor hacia Él un primer elemento entonces como consecuencia de esta semillita que va creciendo entonces es ese amor por el reino entonces no es que porque yo no estoy viendo que todo sea rápido entonces yo me tengo que desanimar no yo sé que es esa fuerza de Dios la que se va a ir allí engendrando y despertando otro elemento es tratar con el Señor de forma cabal al ver un poco los propios fracasos carencias debilidades inmundicias transgresiones en la luz de su presencia porque ahí está el otro elemento entonces nosotros como que pensamos que porque esa semillita está allí tiene toda la fuerza entonces nos va a tener algunas dificultades claro que sí va a encontrar dificultades para esas explicaciones nosotros tenemos también y ya oportunamente estaremos reflexionando cuando nos habla del trío y la cizaña por ejemplo allí nosotros encontramos de una manera muy muy bien explicada muy linda como en el mundo vamos a encontrar el bien y el mal juntos pero tenemos que nosotros en todo caso formar formar a nuestra sociedad a nuestra comunidad a nuestros hijos a nuestra familia a poder luchar siempre contra el mal es el mal y el bien que están juntos pero caminando ¿verdad? juntos el bien y el mal nosotros tenemos que llegar en un momento ¿verdad? nosotros a este imponernos sobre el mal cuando termine esa parábola también es muy linda ¿verdad? porque el señor dice bueno al final van a separar la cizaña lo van a poner en un fardo lo van a tirar para quemarse dice y lo otro van a recoger el trigo justamente para que alimente pero siempre estarán juntos creciendo juntos y nosotros no es que le vamos a quitar porque dice cuando quiera quitar el mal allí en ese momento siempre le vas a estar destruyendo de una o de otra manera a esa buena semilla entonces para evitar esto tenés que dejar y tenés que en todo caso ayudarle a ese jovencito a ese hijo a esa familia para que tenga los elementos necesarios fuertes para afrontar el mal si nosotros no nos formamos con esta mentalidad después entonces también nos desanimamos y no somos capaces de confrontarnos con el mal bueno recordemos que después de sembrada la semilla en nuestro espíritu en nuestra vida la simiente de Dios necesita crecer en el suelo de nuestro corazón necesita crecer pero está en nuestro corazón está en nuestra vida somos nosotros quienes lo estamos llevando y por lo tanto si necesita crecer en el suelo de nuestro corazón este crecimiento necesita nuestra cooperación cuando es tu corazón cuando es algo que te pertenece sí o sí va a necesitar siempre de tu cooperación va a necesitar entonces de tu presencia va a necesitar de tu esfuerzo va a necesitar de tu lucha y esto me parece que es importante para que Cristo crezca como la simiente de vida de nosotros debemos tratar con el Señor diariamente y aquí entonces ya están las estrategias claro que uno es medio curioso y bueno los que trabajan en el campo los que trabajan con las siembras ciertamente que siempre le dan un vistazo y después enseguida se van a comentar ah pero imagina a que que 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 bueno entonces está atento que vamos a hacer porque ya está esa semillita que ya está comenzando a germinar bueno eso de cierta manera es lo que ya hemos dicho nosotros con el trigo y la cizaña al decir el trigo y la cizaña podemos decir también con todos estos animalitos verdad con todos estos insectos o también tenemos que estar atentos o voy que en de bebé me va a curé ten a o voy que en de vaca lo que sea ojo pané entonces entonces la semilla crece también en la medida en que nosotros nos hacemos responsables de este crecimiento no en hacer crecer volvemos a repetir eso porque hoy esta parábola cuando nos está diciendo que aquí sea que duerma se levante de noche y de día la semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo sin que él sepa cómo pero sí hay una responsabilidad en el cuidado para que esa semilla siga creciendo para que esa semilla se siga realizando en este proceso y en este camino y eso nos enseña entonces la semillita tiene estas características y son características muy lindas también para que Cristo crezca en nosotros como la simiente como esa semilla se debe tratar con el Señor diariamente a través de ser verdaderamente puro de corazón es decir con esa sinceridad del corazón y tratar con el Señor y ponerse ante el Señor y decir bueno que yo pueda también dar entonces lo mejor de mí mismo dentro de este crecimiento nosotros hablábamos y decíamos también en esa parábola que después de un cierto tiempo el hecho de cortar el hecho de plantar esa era la primera lectura después esas ramas que van creciendo el Señor que van cuidando y después son otros los que vienen y se anidan se acogen a esos frutos y se acogen a esas ramas porque va creciendo entonces pensando un poco en la semilla pensando en la fuerza de todo lo que nosotros ya recibimos del Señor ya cuere copa y tengo entonces lo que tenemos que hacer es dejarle que vaya creciendo dándole nosotros mismos los elementos indispensables para que pueda seguir explotando y para que tenga un buen crecimiento pero queridos amigos así entonces estamos reflexionando en este domingo tan hermoso con la palabra del Señor y sobre todo con esta terminología tan linda que es la semilla que el evangelio lo utiliza mucho la palabra de Dios de por sí porque la semilla ya tiene la fuerza del reino la fuerza que irá creciendo sola pero que también va a necesitar de nuestra colaboración para cuidar una vez que comience a germinar y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo y hasta la próxima con más Ñan de Yarañeé Dominicado Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada Esto fue Ñan de Yarañeé con el Padre Víctor Luis Cabañas Gracias por ver el video